hoy compartiré con vosotros una revelación muy interesante que me la ha transmitido el tataranieto de rabi yosef caro algo maravilloso ayer estuve en la ceremonia del compromiso de su hija y me transmitió esto le dije se lo voy a decir a por lo menos 2000 personas de tan tan buena que es esa revelación y aquí se refiere a una persona muchos o prácticamente todos que pide al eterno que lo ayude en cada uno en su situación particular y uno piensa me escucha dios no me escucha qué ocurre porque porque no recibo lo que pido aunque lo he repetido varias veces se lo he pedido varias veces qué ocurre aquí y aquí una clave es quien quien entra al rey necesita permiso necesita honores quien entra a ver al rey tiene que pasar por todos los ministros los secretarios y tiene que tener una causa justificada para entrar así está escrito en el talmud el tratado de brajot acerca de rabi ohanan ben zakai y rabi janina que rabi ohanan ben zakai que era más importante que rabi janina le tuvo que pedir a él que pidiera y ahí se explica en el talmud que es porque el empleado entra a hacer la limpieza y todo lo que necesita sin permiso del rey porque si el rey tendría que prestar atención a darle permiso cada vez no podría hacer su trabajo el empleado como es debido y ahí aprovecha y pide en cambio el ministro del rey necesita permiso necesita todos los protocolos todo para entrar por eso es distinto y por eso rabi janina mendoza pudo pedir más que rabi ohanan ben zakai eso es lo que explica el talmud pero lo que me ha transmitido el tatranito del rabi yosef caro es algo maravilloso es otra forma de entrar al rey a lo que todos podemos hacer y es esto como dijimos cuando uno entra al rey necesita permiso pero eso cuando cuando uno va a solicitar algo si no quiere llevar un regalo al rey el señor rey le han traído un regalo así que pase eso es lo más común que pase que entre ya no es el empleado del rey ahora es una persona honorable entra y le entrega el regalo al rey y dice sí señor rey le he traído este regalo para honrarlo con lo que está a mi alcance y le entrega su regalo y en ese momento le solicita explota le pide todo lo que necesita pedirle por ejemplo que ya está frente al rey ahí le puede pedir todo así es con nosotros nuestra plegaria para llegar al rey al eterno a dios que tenemos que hacer esto primero entrar con un regalo porque todas las cortezas que hay en el medio por malas acciones quizá hemos hablado mal de alguien y hemos generado energía negativa que se interpone ahí en nuestra plegaria o cualquier otra falta cualquier otro desliz necesitamos traspasar todas esas cortezas y como llevamos un regalo no vamos a pedir nada quien se va a enterar que vamos a pedir nada llevamos un regalo y cuando entramos con ese regalo que son alabanzas alabamos a dios dios gracias por haberme dado esto gracias por haberme dado esto otro no piensa antes todo lo que dios le dio y le agradece a dios cuál va a ser su plegaria dios te agradezco por esto que me has dado y por esto otro que me has dado porque me has ayudado con el trabajo hacer el trabajo bien y a que el jefe esté contento y me diera un aumento y a haberle llegado llevado un regalo a mi esposa y le gustó mucho y por eso se puso contenta y me preparó bien la comida y todo lo que uno ve que dios lo ayudó le agradece por todo eso y después de agradecerle ahí clama todo lo que necesita pero no necesito que me ayudes en esto en esto en esto en esto pero ya está adentro ya está frente al rey le llevó un regalo le dio el regalo después le puede solicitar todo lo que uno necesita esa es una clave muy importante que me ha revelado como he mencionado el tatranieto del rabí Yosef Caro y dijo que está escrito en el libro Tiferet Israel citó ese libro también o sea que es una importante enseñanza para lograr perforar todas las cortezas que se interponen hasta llegar al lugar que el eterno quiere que lleguemos para escuchar nuestra plegaria siempre la escucha pero para escucharla y prestarle atención para darle respuesta a él va a considerar pero por lo menos lo hemos expuesto hemos entrado al nivel que él quiere que entremos y así vamos a exponer ante él directamente lo que necesitamos hasta aquí esta importante enseñanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!